Creada en el año 2002, la Unidad de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre, UMA, Coatepecarinas, se ha preocupado por preservar especies en peligro de extinción mediante la estimulación reproductiva. Se ha recuperado el venado colablanca de la especie mexicana, cambiando el estatus de riesgo de extinción, y del lobo gris mexicano estamos en vías de la reproducción, ya que fuimos aprobados en este reciente año para su reproducción. Dando continuidad al Plan de Recuperación del Lobo Mexicano que iniciaran los gobiernos de Estados Unidos y México en 1982, esta unidad alberga a cuatro de los cerca de 300 lobos de esta subespecie que habita en todo el planeta, tres machos y una hembra. Kiki es uno de los ejemplares que recientemente llegó de la Reserva de la Michilia en Durango. Este ejemplar fue canalizado hacia nosotros con la intención de banco de germoplasma, es decir, que vamos a obtener células germinales de este para posteriormente hacer lo que es la inseminación artificial y poder obtener una pareja reproductiva y así como cachorros. La intención de obtener sus células germinales, congelarlas y enviarlas al estado de Sonora o Durango para así poder inseminar hembras en estos estados. Además de salvaguardar la vida de las especies en riesgo de desaparecer, la Huma Coatepec Harinas también se encarga de rehabilitar aquellos ejemplares que son decomisados o que sufren cualquier tipo de maltrato o traumatismo, tal es el caso de la aguililla, cola roja, que sufrió fractura de húmero. Fue localizado por los pobladores de la comunidad de Plan de San Francisco Coatepec Harinas y de ahí se nos dio notificación, acudimos a recoger el ejemplar para posteriormente rehabilitarlo en su corral de cuarentena. De ahí mismo, una vez rehabilitado totalmente, se procederá a su liberación. Otro caso es el de Dara, un cuervo americano decomisado en un rancho del estado de Querétaro. La rehabilitación de este ejemplar, que tenía alopecia en los ojos, es decir, no traía plumitas en la cara, llegó con bastante maltrato, fue canalizado por la Profepa y nos pidieron su rehabilitación para su posterior liberación. El esfuerzo que realiza esta unidad de conservación y rescate de especies lastimadas y en vías de extinción es parte de un objetivo, colocarse como el centro del programa binacional del lobo gris mexicano y continuar así con el rescate de esta especie y otras más. ¡Gracias!